Hola a todos y bienvenidos al segundo día de Rumbo al Mundial VGC 2016. El día de ayer, en el video de inglés, rompimos la racha que llevábamos con este equipo. Smergle se encargó de hacer lo que hace Smergle y hacer Moody justo y perfecto a lo que mi oponente necesitaba. Y bueno, ya con eso fue suficiente para ganarnos. Obtuvo defensa especial, me durmió, luego obtuvo defensa, luego me bajó el ataque con Intimidate, luego fallé varios ataques, en fin. Smergle es Smergle y Moody acaba con tus esperanzas muchas veces o te da esperanza y termina ayudándote a ganar. Bueno, sinceramente yo he ganado varias palabras, varias peleas gracias a Moody, el día de ayer no tengo que perderla y bueno, no pasa nada. No pasa nada, se está tardando bastante en encontrar a un oponente. No sé por qué. Pensarías que muchos estadounidenses o japoneses estarían jugando. Pero al parecer no, y bueno, ahí está, un japonés, lo invocamos. Así es que veamos qué chistosada trae. Ok, un equipo bastante normal, de hecho. Rayogre con Whimsicott. Rayogre con Whimsicott. Ferro me gusta mucho aquí, muchísimo. Y Palkia también. Palkia también, aunque... Bueno, no, ni tanto. Ni tanto. Creo que Kangaskhanamungus me gusta. Con Ferro y con Groudon. No, pero es que luego el control de velocidad. Vamos con Kangaskhan, Meowstic, con Ferro y Groudon. Necesito Trick Room. Necesito Trick Room. Opalkia. Ok. No, vamos con eso. Complicado, eh. Complicado. Se sintió ante Rayquaza. Es un Pokémon que no me gusta mucho enfrentarme. Con este equipo. Kangaskhan también. Ese es Crafty. Puede ser bastante molesto. Y lo que más me preocupa es el maldito Whimsicott. Que wow. Empieza Rayquaza. Rayquaza es Crafty. Me intimida, además. Ok. Aquí hay dos cosas que pueden pasar. Pero. Mi Fake Out. Es muy obvio a Rayquaza. Entonces me imagino que va a proteger. O tal vez se vaya directamente por el ataque a Kangaskhan. Oh. Tal vez intercambiemos Fake Out aquí. Y él quiera prevenir el Trick Room. Voy a cambiar a Kangaskhan por Ferro. Y voy a ir por ese Trick Room. Cambia Rayquaza. Eso es lo mejor. Que nos podría haber hecho. Por. Cresselia, además. Cresselia que no amenaza para nada. Pues seguramente tendremos cinco turnos de Trick Room aquí. Vemos el Fake Out. En el espacio de Kangaskhan. Entonces perfecto. Hasta daño le hacemos a ese pobre Meowstic. Digo, a Scrafty. Y. Bueno. Definitivamente. Scrafty nos amenaza. Con sus ataques. Tipo Puño. Con Rain Punch. Que me imagino tendrá. Pero. Lo que yo puedo hacer es. Leech Seath. Al espacio Scrafty. Cresselia no me amenaza. Y. Voy a hacer Safeguard. Prevenir cualquier Swagger. Ahí extraño de Cresselia. Y. Potencialmente. Aumentarle el ataque a mi Ferroathorn. Para los siguientes turnos. Así es que bueno. Ahí está el Safeguard. Ahí está el Leech Seath. Que sí conecta. Entonces el Leech Seath. Debería haberse echado a Cresselia. No a Scrafty. Y el Drain Punch en Meowstic. Bueno. Eso es. Creo que el mejor escenario posible. Ya que. Se recupera poco. Ferroathorn queda bien. Sano y salvo. Scresselia quita Trick Room. Pero Meowstic. Pues no sigue. Bueno. Si está amenazado. Por un Knock Off. Hemos visto Fake Out. Y Drain Punch. Entonces. Ahora que vamos a ver. Un Knock Off. Ahora lo que podría hacer es. Swagger. Y cambiar a Ferroathorn. Eso es lo que podría hacer. Y darle un más dos a Kangaskhan. O. Un más dos a Groudon. Si es que. Eso es lo que voy a hacer. O. Hago mejor Gravity. Aquí. O vuelvo a hacer Trick Room. Le voy a dar más dos a Groudon. Le voy a dar más dos a Groudon. Está. Está raro esta pelea. Está muy raro esta pelea. No sé qué va a pasar. Si es Crafting. No sé. No. No logro entender. Qué quiere hacer. Pero bueno. Eso es Landentra. No vemos cambios de mi oponente. Lo cual es bueno. Swagger. Le va a dar más dos. A Groudon. Y. Si vemos un Knock Off. Vemos un Knock Off. Sidekick. En Meowstic. Insiste con el Meowstic. Y. Knock Off. En Meowstic. Ok. Entonces bueno. Tenemos a Groudon. Con más dos. Pero. No hay forma que mi oponente. No tenga aquí. ¿No? No hay forma que mi oponente. No tenga aquí. ¿Obre? Mi Groudon va a ser más rápido. Que es Crafty. El problema es. Hay muchos problemas aquí. Voy a hacer. Voy a dobletear. En el espacio de Crafty. Con Precipice Blades. Y con Double Edge. En caso de que. Si es justamente. Es Crafty. Al que cambia. Por. O Kyogre. O Rayquaza. Rayquaza. Ok. Prefiero deshacerme de Rayquaza. Que. Que de Kyogre. Porque para Kyogre. Tenemos a. Verothorn. Verothorn. Pero el Exit. Que tarado. Se lo tendría que haber echado a Cresselia. Ahí está el Double Edge. Si fuera suficiente el Double Edge. Estaría increíble. ¿Qué? Oh. Fue suficiente. Entonces el Fire Punch. Se va a ir directo a Cresselia. Perfecto. Eso sí. No me esperaba que fuera. A suceder. La verdad. Ice Beam. Brodon. Si ya decía yo. Ah. No hice Precipite. Que idiota. Bueno. No que idiota. Pero. En fin. Ahora. Si entra. Kyogre. No ha pasado. No hay tanto problema. Me baja el ataque. A uno. Y ahora. Hay dos. Posibilidades aquí. O le hace Fake Out. A Kangaskhan. Pensando que mi Brodon. Se va a proteger. Le hace Fake Out. A Brodon. Así es que. Yo no voy a proteger a Brodon. Voy a volver a hacer. Precipice Blades. Y. Voy a cambiar a. Kangaskhan. Por Ferro. Nuevamente. Que como fue lo que hice la vez anterior. Tal vez. Si. Debe haber jugado seguro este turno. Debe haber protegido a Brodon. Para evitar daño extra. Wow. Ni siquiera protege. Ice Beam a Brodon. Ya no consigue crítico. Precipice Blades. No conecta con Cresselia. Conecta con Scrafty. Entonces. Seguramente lo vamos a derrotar aquí. Y. Wow. Ya estamos en una muy buena posición. No importando. No importando cual sea su ultimo pokemon. Si su ultimo pokemon es Kyogre. Tenemos a Ferroton. Si su ultimo pokemon es. Si era Whimsicott. Pues no nos iba a hacer nada. Y. Y además. Tengo un tercer pokemon todavía en la parte de atrás. Bueno. Cresselia puede tener Skill Swap. Eso es cierto. Cresselia puede tener Skill Swap. Así es que. Supongo que lo mejor. Que podemos hacer es. Proteger a Groudon. Y luego dejarlo caer. Para después tener potencialmente un Fake Out. Y. Hacer Leech Seed. En Cresselia. Definitivamente. Ah ok. Perfecto. Cede. Entonces bueno. Realmente. Iba a ser una palabra. Una. No se porque digo palabra. En vez de pelear. Es la segunda vez que me pasa. Iba a ser una pelea larga. Definitivamente. Va a ser una pelea bastante larga. A partir de ese punto. Pero. Mi oponente decide. Aceptar la derrota. De que yo eventualmente. Iba a ganar. A menos que fallara. Todos mis Power Whips. Y todos mis Leech Seed. Y bueno. Conseguimos otra victoria más. Vamos 4 a 1 en esta semana. Podríamos ir 5 a 0. Si no fuera por la. Batalla que perdimos ayer. Muy frustrante. Contra. La perdimos contra Smirgol y Moody. No la perdimos contra los otros pokemon. Que tenía mi oponente. Pero bueno. No pasa nada. Ya nos íbamos a acercar. Con esa victoria nos hubiéramos acercado a los 1750. Porque además creo que hay una batalla pendiente por ahí. Contra un jugador que se desconectó. Y bueno. Veamos a quien nos encontramos ahora. Está tardando mucho en encontrar gente. Y eso no es. No me gusta. Híjole. Además. El calor que hace en el cuarto. Y como no puedo prender el ventilador mientras grabo. Porque se escucharía horrible el ventilador. Siempre termino muerto de calor en. En estos. Cuando grabo. Y bueno. Vemos Megazeptile. Megazeptile. Con Lightbar. Con. Esa cosa. Y Beltal. El Groudon. Wow. Muy interesante este equipo. Muy. Muy interesante este equipo. Muy complicado también. Meowstic. No. No. Amungus. Podría ser buena opción. Bueno. No. Realmente no. Pobre Amungus. Creo que nunca lo he utilizado. Palkia. Podría ser buena opción. Palkia. Kangaskhan. Creo que es. Mi mejor list. Si voy a traer a Mungus. En esta ocasión. Voy a tener a Groudon. En la parte de atrás. Aquí nuevamente la misión. Es. Trick Room. La misión 100% es Trick Room. Entonces. Si vemos Lightbar. A nivel Tal. Lo que yo hago es. Cambiar a Kangaskhan de inmediato por Amungus. Y hacer Trick Room. Creo que mi oponente se va a ver muy tentado. A hacer Fake Out. Foul Play. Ante. Kangaskhan. Y si recibo el Tal Lightbar. Entonces. Bueno. También podríamos ver un Taunt. A mi Palkia. Definitivamente. Podríamos ver un Taunt a mi Palkia. O inclusive un Fake Out. A Palkia. Pero bueno. Voy a hacer lo que dije. Eso es lo que mi instinto me dice. Cambiar a Kangaskhan. Por Amungus. Y. Utilizar Trick Room. Utilizar Trick Room. Palkia no le puedo hacer mucho a Ibelta. Y no tengo gravedad. Porque no traje a Meowstic. Va a estar muy complicada esta batalla. Foul Play. Foul Play de inmediato. Ok. En Amungus. Wow. Eso hace mucho daño. Y otro Foul Play. Que tendría que hacer exactamente el mismo daño. Y ahí está el Trick Room. Ok. Entonces. Encore. Es una posibilidad. Yo tengo Spora. Tengo Rage Powder. También. Pero. Y del Tal. Es lo que más me asusta. Creo yo. No. Más bien. Light Part. ¿No? Light Part no se va a proteger. Entonces. Yo. Sí voy a proteger a Palkia. Para prevenir el Encore. Y voy a hacer. Spora. A ese Light Part. Que va a intentar hacer Encore. No. Hace Tont. Carajo. Ok. Peor estrategia posible. Y. Que tonto me vi. Que tonto me vi. Ok. Voy a utilizar Grass Knot con Light Part. Para romper la Focus Sash. Y. Cambio a Palkia por Kangaskhan. Para tener Fake Out. Lo ideal sería que Among Us cayera aquí. Pero bueno. Desde que pueda. Deshacerme de la Focus Sash. Me sentiría contento. Pero. El turno anterior. De Trick Room. Definitivamente fue un grandísimo gasto. Tenemos un. Fake. Pierce. En lo que hubiera sido. Palkia. Oh. A ver si. Kangaskhan no cae. En este instante. Oblivion Wing. Wow. Y no me derrota. Ok. Entonces. Ahora si voy a cambiar a Moongus. Por Palkia. Muchos cambios. Yo sé. Y. Voy a Mega Evolucionar. Y. Dado que mi oponente. Es que podría tener a Herothorn. Oblivion Wing y Foul Play. Siento que estoy ignorando demasiado a Ibertal. Cuando Ibertal realmente es el más problemático. Entonces voy a hacerle Double Edge a Ibertal. Succer Punch. Succer Punch. Succer Punch. Debo hacer Succer Punch a Kangaskhan. Me imagino. No. Succer Punch. Está muy complicado. Creo que estoy jugando muy mal. Y está muy complicado. La Ibertal y el Veltal. Causan muchos problemas. Succer Punch. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y Foul Play. Podría que haber hecho Fake Out. Ok. Todavía queda un turno de Trick Room. El problema. Es. El Foul Play. Y hemos visto Fake Out. Fake Tears. Taunt. Y Foul Play. Fake Out. Taunt. Fake Tears. Y Foul Play. Ok. Entonces. ¿Qué hace Light Parts? Porque si hace Fake Tears. Hacia Groudon. Para que Ibertal lo derrote. O. Hace Foul Play. Ok. Yo voy a hacer Special Rain. The Light Parts. Y. Voy a hacer Fire Punch. El Foul Play le va a doler mucho a Groudon. Pero. Uff. Cambia Ibertal. Ok. Por Groudon. Wow. Wow. Bueno. Espero que haya intentado hacer Foul Play con Light Parts. Ay. Pero está muy complicado esto. Fake Tears. Ok. Querrá decir eso. Que tiene. Que es un Groudon. Especial. Special Rain. Va a conectar. Y va a derrotar a Light Parts. Se va a acabar Trick Room. Y bueno. Definitivamente. Mi prioridad es hacer Trick Room. Ahorita. De Ibertal que vimos. Soccer Punch. Oblivion Wing. Y Foul Play. Entonces. Aquí hay de dos. Mi oponente. Se vaya contra Groudon. Hijo. Es que Palkia ya está a la mitad. Este es un Precipice Blades. Lo único que tiene que hacer mi oponente es Precipice Blades y. Precipice Blades y atacar a Palkia. ¿Cómo no tengo Citrus Berry? No. Pero ni así. Ok. Oh. Ya. La pelea está perdida. La pelea está perdida. 100%. Especialmente después de Foul Play. Earth and. Oh. Ok. Olviden lo que dije. Wow. Palkia fue más rápido que Groudon. Nunca en la vida consideré eso. Nunca en la vida consideré eso. Wow. Oh. Entonces. Sceptile es el último. Ok. Aquí. Protejo a Groudon. A ver. Intento hacer Trick Room en caso de que doble ataque a Groudon. Y. Protejo a Groudon. Porque en el siguiente turno puedo hacer Rage Powder. Con el Amungus que conservé. Derroto. A Ibeltal. Y luego. Hago Rage Powder. Derroto a Ibeltal. Y luego derroto a Megaseptile. Uff. Grathnot. Oblivion Wing. Cubriendo el Switching de Amungus. Uff. Ok. Aquí hay más bien dos cosas. ¿Puede Amungus sobrevivir un Oblivion Wing? No creo. No. Necesitaría. Uff. Y este Amungus es el que es especial. Uff. A ver. El Rage Powder. Es obvio. A ver. Groudon doble. Groudon protegió. ¿Cómo puedo ganar? Si hago Rage Powder y no sobrevivió el Oblivion Wing. Que no creo sobrevivirlo. Pierdo. Entonces. Lo que necesito es. Hacer Rage Powder el siguiente turno. Entonces. Voy a proteger a Amungus. En caso que mi oponente se equivoque y ataque a Amungus. Y. Voy a hacerle Fire Punch a ese Zeptile. Que además. Es otro error. Porque debe haber hecho Precipice Blades. Porque Zeptile ya es tipo dragón. Y. No lo voy a derrotar. Wow. Wow. No. Pues así no se puede. Así no se puede. Grathnot. De Mega Zeptile. Derrota. De un solo golpe. A un Groudon. Con máximo de HP. Wow. Eso sí. Me sorprendió mucho. Yo pensé que. Me iba a dejar moribundo. Pero que si lo iba a aguantar. Debe ser modesto. Zeptile también. ¿No? No tengo idea. Pero bueno. No pude conseguir la victoria. Ese turno que desperdicié por el Taunt. Definitivamente fue muy. Muy. Muy malo. También el turno que sacrifiqué a. A Kangaskhan. Porque el daño de Fake Out. Y Beltal. Podría haber sido la diferencia. Definitivamente. Podría haber sido la diferencia. Bueno. No después de ver cuánto daño hizo ese Grathnot. Pero. Uno nunca sabe. Y bueno. Eso será todo por hoy. Muchísimas gracias por ver. Lamento no haber conseguido una segunda victoria. Y. Los veo mañana en el video de inglés. O el viernes. En el último video en español. ¿Vale? Muchas gracias. Y chao. Chau. Chau.